El día de hoy, acompáñenme a pedirle a una persona especial que sea mi San Valentín, porque como recuerden que no tengo novia, pues voy a pedirle a esta persona. Y lo que voy a hacer es pedírselo en una forma muy bonita y muy amorosa. Entonces lo que hice fue agarrar mi caja de galletas y vamos a ir a esta tienda a comprar todo lo necesario. Pues ya aprendió la troca, gracias a Dios, porque nunca aprende. Y que me arranco a la tienda. Esta tienda que voy a ir está súper barato y dije, pues por eso me gusta, porque está barato. Bueno, lo que voy a hacer es parquear mi camioneta y ahorita bajándome, les voy a explicar lo que voy a hacer para que la persona se sorprenda. Déjame bajarme. Ok, déjame explicarles rápidamente. Lo que voy a hacer es poner, ¿cómo explicarles? ¿Cómo explicarles? Voy a poner una cobija arriba del cofre de la camioneta. Voy a poner flores en ese lugar, flores más este en el lugar. Y también voy a poner un letrero que diga, ¿quieres ser mi San Valentín? Y listo. Bueno, pues vámonos a la tienda. Cuando ya estaba dentro de la tienda se me removió la panza porque había tantas cosas del amor y yo sin novia. Pero me tengo de aguantar. Ya, ya, Marco, ya. Cero drama. Bueno, lo que vine. Bueno, pues andaba agarrando estos corazoncitos porque los voy a ocupar. También agarré dos globitos porque, uff, eso sí, esta tienda tiene globos hasta para aventar para arriba. Bueno, pues tantos arriba. Agarré más corazoncitos porque también los voy a ocupar más corazoncitos y este sobrecito de rosas. Y eso sí, vámonos para el carrito. Ya dejé los corazones por la paz y ahora me fui a la área de la papelería y agarré esta hoja que está perfecto para poner el letrero. Para decir, ¿quieres ser mi San Valentín? Sí, sí quiero. Ah, gracias. Y ya cuando tenía todo listo para apagar, me di cuenta que los globos se me fueron de las manos y andaba por toda la tienda, brinqui, brinqui. Hasta me hicieron enojar estos globecitos y los agarré con un coraje. Qué bueno que llegaron a salvo los globos porque se me quedan volar durante que estaba caminando a la camioneta. Bueno, ya los metí y ahora fuga a la casa y a empezar a adornar mi camionetita. Iba llegando a la casa y me di cuenta que la persona que le iba a pedir que sea mi San Valentín no estaba. Entonces, eso es una buena señal. Voy a hacer todo lo que yo quiero sin que esa persona se dé cuenta. Pues manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es llenar la cartulina. Vamos a poner, ¿quieres ser mi San Valentín? Bueno, estaba bajando la cartulina y cuando me di cuenta que se me fue un globo. Ay, esos globos no me quieren. Le puse unas piedras a la cartulina para cuando le esté llenando todo, tampoco no se huele igual como las piedras. Porque estaba haciendo un agronazo que parecía un tornado. Bueno, pues empecé a hacer todo. Ay, qué letra tan fea. Ay, no sé si esa persona va a entender lo que estoy escribiendo. Pero traté lo máximo. Traté de hacer la letra la más bonita posible. Hasta puse un carazoncito y acá lo estaba dejando yo bonito. Ahora le estaba poniendo, pues, corazones a la cartulina. Y también le agregué unas rosas y le estaba pegando con una cinta transparente para que no se den cuenta. Y el agronazo me tumbó la cámara. Bueno, pues esta es la cartulina. ¿Qué piensan? ¿Si se me entiende o no se me entiende? Miren, hasta le puse la cinta transparente para que no se den cuenta que pegué las rosas. Ahora sí, a adornar el cofre. ¡Vámonos! Y para decorar el cofre lo que usé fue una cobija que tenía mi mamá ahí escondida en el clóser. También puse unos corazoncitos en el parabrisas de mi camioneta. Y también lo que ocupa son unas rosas. Estas rosas las saqué del cumpleaños de mi mamá. Se me hace que se las regalaron. Y yo las voy a ocupar para esta sorpresa. Le empecé a agregar tape a todos los corazones, las rosas, todo. Porque como les estoy diciendo, este aire que está haciendo se lleva hasta mi corazón. Y también me puse a amarrar el último globo porque el otro se fue. Bueno, pues abrí otro paquete de corazones y lo empecé a pegar con la cinta que pegué, que atravesé del cofre. Bueno, pues esto es todo. Lo único que voy a hacer es esperar a la persona que venga. Ojalá que le guste. Y ya va llegando la persona que me lo voy a declarar, mi amor. Es mi mamá. Vamos a ver qué, que no se dé cuenta. Aquí hay un letrero. Déjame esconderlo. Aquí lo voy a poner. Voy a poner otra piedra. Listo. Hola, mamá. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Le tengo una sorpresa, una sorpresota. Pero, Adrián, Adrián, ven. Ven. Adrián, ocupo que me grabes. Grábame. Ok, mamá, venga. Deja eso. No, no, pues déjame yo a mis pollos, que es calientito. Vamos a apagar los ojos. Ay, Marcos, qué haces. No, 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 déjase. Ay, te huele bien feo las manos. Marcos, te huele bien feo las manos. No, 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 no. ¿Cómo que me huele la mano si me la lavé? A ver, a ver, a ver. No, perfecto. No, 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 no agarra nada. Tú bien. Ok, tú bien. Tú bien. No se voltee, no se voltee, no se voltee. Hay que hacer espaldas. Hay que hacer espaldas. Hay que hacer espaldas. ¿Por qué? ¡Tarán! ¿Quieres ser mis... Pero eso es para las novias. ¿No quieres ser? Sí, para las amigas. Misa valentina, no quieres ser misa valentina. Pero también es de la amistad y del amor, mamá. Ah, bueno, nosotros tenemos amor y ya no está. ¿Cómo lo dame todo? Y le puse el tinte y todo para que no te vaya... Mira, mira, mi Catalina, ¿sí le gustó, sí o no? No, no está perfecta, pero no te va a contestar ahorita. No. Hasta el viernes. Bueno, pues, mi mamá me va a dar la respuesta hasta el viernes. El viernes es el sábado. Y este es todo el video. ¿Qué opinas? Si se te va a ir o no debo de ir. Bueno, pues, espero que no tengo novio. Sí, vámonos, estamos aquí. Ámbanos, al amor y a la amistad.